La situación en Argentina está complicada. No sabemos si es la acumulación de complicaciones anteriores, no sabemos si es el estallido de los nuevos tiempos. Estamos en etapas que de alguna forma ya conocemos con Goy, que somos los más grandes de la banda, que ya estamos por el medio siglo en la espalda y hay cosas que ya las hemos visto. Y muchas no nos gustan y nos rebelan y nos enojan y a la vez son tiempos de intolerancia y nosotros pedimos tolerancia y hay días en los que nosotros estamos intolerantes. Es complicado para nuestros ánimos y nuestra personalidad incluso. Así que bueno, estamos... Pero tratando de que nuestra música moldee también la capacidad de la gente, o sea, de ese inconsciente, ese consciente colectivo que hay en Argentina que a veces quiere reprimir, hay como una cuestión de una derecha creciente y nosotros como banda de rock latino tratamos de que la gente abra mal ojo a los pueblos originarios, a la propia gente de Latinoamérica. Argentina de nuevo está con una visión muy europeisada. Europeisada. Europeisada en la situación y quieren vivir en Suiza. Y claro, nosotros somos latinoamericanos y cada vez estamos más mestizados. Nuestra música un poco representa esa cultura y en México estar en el escatex representa un poco la legalidad de decir la música latina en México es todo. ha sido, se transformó en la capital del rock latinoamericano. Claro. Y ha crecido en otros países como Chile o Colombia, en Bogotá o Santiago, en muchas bandas. Pero en Argentina ha crecido mucho. Nosotros de a poco estamos haciendo la resistencia. esto ya no es todo. Ya de, ya de... ¡Luna va!